¡Estándar! Y que volvió a Paraguay, hay una gran diferencia. Y estoy súper contenta porque estoy logrando poco a poco lo que quería. Y estoy muy contenta por eso y quise compartir esto, ¿verdad? Cómo me va, lo que me dicen las maestras. Ahora me dijo mi maestra que lo que quieren lograr conmigo es que yo camine con más confianza y más seguridad. Porque antes, chicos, yo tenía miedo hasta para caminar. Cuando me llevaban del brazo, yo caminaba bien, pero me soltaban para que yo camine sola con mi bastón. Yo era súper insegura. Eso se me está yendo de a poquito. Camino sí, pero camino bien, sin ponerme nerviosa. Anteriormente yo agachaba mi cabeza, levantaba otra vez. Ahora ni eso hago más. Y por todo eso, me felicitó la profesora. Me dijo, lo que quiero lograr contigo es que camines con más confianza y más seguridad. Me dice, no me importa que no sepas picar verduras. No me importa que no sepas cocinar. Una vez que logres caminar con seguridad, vas a lograr todo lo que te propongas, me dijo ella. Y voy a poner todo de mi parte para lograrlo. Voy a poner todo de mi parte. Inclusive, leo más rápido en braille. Anteriormente me costaba. Ahora leo más rápido y hasta por eso me felicitó la maestra. Me dijo, estás leyendo más rápido, me dijo. Y les dije yo que yo practicaba la lectura en braille con la cajita de medicamentos. En España, los medicamentos vienen escritos en braille, su cajita. Y yo por eso practicaba. Las cajitas de medicamentos. Porque no pude conseguir libros en braille. Por eso practicaba y me ponía a leer. Y otra cosa. Me estoy yendo en un transporte escolar. Cosa que no hacía antes. O bus escolar o camión escolar. La valora de voz. O bus escolar o camión escolar, como le dicen en México también. Cosa que antes no hacía. Antes, siempre y a todos lados. Mi papá me acompañaba. Que él más estuvo conmigo, ¿verdad? Mi papá me acompañaba a todos lados. Ahora, imagínense, chicos. Imagínense, me estoy yendo en transporte escolar. Imagínense hasta dónde ya estoy llegando. Y no saben, chicos, lo contenta que me pone irme en un transporte escolar sin que nadie me acompañe. Eso sí. La esposa de mi transportista me guía. Me ayuda a bajarme. Me guía hasta el portón. Y después ella se sube otra vez al transporte y se va. Porque el transportista trabaja con su esposa. Su esposa le ayuda a bajar y a subir a los alumnos y así. Y yo soy la única adulta entre niños pequeños. Soy la única adulta que va con ellos. Pero ya les digo, es una experiencia divina, divina. Y me encanta, me encanta. Estoy súper contenta por los logros que tuve y sé que voy a seguir logrando las cosas. El paso para tener mi libertad ya está dado. El paso para tener mi libertad ya está dado. Que es mi primera meta lo que me propuse. Porque tengo tres metas en la vida, chicos. Mi primera meta es tener mi libertad física y económica. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a manejarme sola sin que nadie me lleve a todos lados, sin depender de nadie para que me lleve a todos lados. Entonces, esa es libertad física. Ahora yo soy libre. Porque en mi casa tengo la libertad, ¿verdad? Nadie me controla, hago lo que quiero, me levanto a la hora que quiero y demás. Esa libertad la tengo. Pero yo quiero ser más libre. Quiero tener más libertad que esa. Entonces, mi primera meta, chicos, es tener mi libertad física y económica. Aprender a manejarme sola, aprender a llevar las riendas de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a planchar, aprender a cocinar, aprender a limpiar el piso. A llevar las riendas de una casa. Y aprender a manejarme sola, como les digo. Y mi libertad económica es tener un trabajo. Trabajar, tener mi propio dinero. Y hacerme cargo yo de mi dinero. Quiero ser la dueña yo de mi propio dinero. Yo quiero saber a quién le doy, a quién no le doy. A quién le presto, a quién no le presto. Todo eso yo quiero saber. Yo quiero decidir por mi economía. No quiero que otros dispongan de mi dinero. Quiero disponer yo. Quiero ser yo la dueña de mi propio dinero. Mi segunda meta, chicos, es terminar la secundaria. E ingresar a la universidad. Antes me gustaba periodismo como carrera. Ahora me decidí por psicología. Quiero ser psicóloga para poder ayudar a mis colegas. ¿Qué quiero decir cuando digo mis colegas? Personas con discapacidad. Que pasan por problemas, que el familiar le sobreprotege, le infantiliza, le aísla, en algunos casos le abandona. Sobreproteger quiere decir no dejarle luego hacer nada. Hacer todo por ellos. Eso es sobreproteger. Aíslar quiere decir esconderle. Esconderle, no llevarle ni a fiestas ni a ningún otro lado. Quizás por vergüenza, quizás porque no quieren que la gente le vea con lástima. A su familiar con discapacidad y demás. Eso es aislar. Cosa que es muy perjudicial para una persona con discapacidad. Infantilizar también. Cosa que lo hacen es tratar a la persona con discapacidad como si fuera un niño, cuando en verdad ya no lo es. Cuando empiezan a crecer las personas con discapacidad, ya se le tiene que hablar de todo. Cuando empiezan a ser adolescentes, hablarle por ejemplo a las mujeres sobre el tema menstrual, ¿verdad? Sobre el tema de las reglas, como le dicen en España. Sobre la pubertad y demás. Y esas cosas se hacen en casa. En casa los papás tienen que hablar de eso con sus hijos con discapacidad cuando ya son adolescentes. Luego cuando llegan a la adultez, ¿verdad? Hablarle prácticamente de sexo. Voy a decirlo bien claro. Hablarle de sexo. Los padres no le hablan ni siquiera de eso a sus hijos con discapacidad. Ni de eso. Y eso está muy mal. Muy mal. Yo, desde niña, desde que empecé a desarrollarme como mujer, gracias a Dios, como siempre digo, gracias a Dios, tengo una mamá obstetra y una hermana que es enfermera. Ellas me pusieron a ver tanto de todo, de cómo cuidarme para no embarazarme, de qué cosa es el sexo, de todito. Yo sé que existen las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el IU, para que no me quede yo embarazada y así. Yo sé todito eso a pesar de ser una persona con discapacidad, gracias a Dios. Mis padres nunca me ocultaron nada sobre eso. Cuando empecé a desarrollarme, me dijeron todito, desde la A hasta la Z, todo lo que yo tenía que saber sobre el sexo, lo sé. Gracias a Dios. Bueno, y por eso quiero ser psicóloga, para ayudar a las personas con discapacidad que son víctimas de sobreprotección, de aislamiento, de infantilización y de abandono. Abandono quiere decir no darle ni siquiera cariño, no darle ni siquiera acto, no darle ni siquiera un abrazo, el beso de las buenas noches. Eso quiere decir abandono. Y muchas personas lo hacen, abandonan a sus hijos con discapacidad. Le tratan como si fuera la mascota de la casa o el mueble de la casa. Y no somos ningún mueble, chicos. No somos ningún mueble. Que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos sentimientos, que... ¡Ya voy! Perdón. Que tenemos sentimientos. ¡Sí, ya voy! Que tenemos sentimientos, que tenemos pensamientos. Que sentimos todo lo que nos pasa. No somos ningún mueble, chicos. No lo somos. Somos personas comunes y corrientes como cualquier otra persona. Y mi tercera meta y última es casarme y tener hijos. E inclusive, ya le elegí el nombre si es niña. Si es niña, pienso ponerle de nombre Alfonsina. Me gustó ese nombre desde que lo escuché en la telenovela El Manantial. Después, yo hice mis averiguaciones y supe lo que significaba, el significado del nombre Alfonsina. Y significa guerrera preparada para el combate. Y las mujeres que llevan ese nombre en el amor son rotíticas y soñadoras. Y en lo espiritual, le gusta todo lo bello. Por eso, si llego a tener una hija, le quiero poner Alfonsina. Si es varón, todavía no le elegí. Si es un niño, todavía no le elegí el nombre. Pero si es niña, esto ya está más que decidido. Se va a llamar Alfonsina. Bueno, ya les comenté mis tres metas y ya les comenté mi experiencia en el colegio y en irme en transporte escolar. Espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse al canal. Síganme en mi canal de YouTube. Síganme en mi canal de TikTok. Y hasta el próximo video. ¡Adiós!